Le dice en 1 Corintios 12, versículo 18, que Dios colocó a cada uno de sus miembros en un cuerpo como Él quiso. Unos hizo manos, otros hizo pies, otra cabeza, otros oídos y ojos, pero cada quien cumplía su fusión diferente en un solo cuerpo. Cada persona tiene habilidades diferentes. Vemos a muchas personas que son muy alegres, son divertidas, les gusta contar cuentos, historias, son el alma de la fiesta, pero tienen un problemita. Hablan demasiado, les gusta interrumpir a los demás, tienen memorias indisciplinadas. Y estas personas que tienen su propia profesión pueden ser presidentes, locutores, actores, pueden ser hasta crear un cineasta, productores de cine, también puede ser, le gusta estudiar lo que son comunicaciones y eso tiene ese tipo de persona y esos son los sanguíneos. Vemos a otras personas que son de carácter firme, que son de carácter fuerte, que no le importan, no sienten miedo de nada y también sienten que todas las personas son muy prácticos para resolver sus problemas. Vemos a muchos comerciantes, policías, cirujanos, abogados, también vemos a muchas personas que son detectives en cuanto a cuestiones criminales y esos son los coléricos. También vemos a muchas personas de que esta gente, estos coléricos tienen un problema, se enojan demasiado, son muy crueles y son muy fríos. Vemos a otras personas que tienen un carácter muy tierno, son románticos, son muy detallistas, son bien perfeccionistas. Vemos a muchas personas que son ingenieros, vemos a otras personas que son, que les gustan las artesanías, les gusta que son doctores, son enfermeras también. Pero vemos otra debilidad que son muy vengativos, se resienten mucho y piensan que todo el mundo es traidor de él, que se siente como excluido y esos son los melancólicos. También vemos a otras personas que son tan pacifistas, no les cuesta perdonar, son muy callados, pero tienen un problema, no motivan a nadie, son muy tacaños y también que son muy perezosos. Tenemos a estas personas que también les encanta, que es parecido al melancólico, pero le gusta lo que son las lacos de costura, le gusta lo que son los astres, los zapateros, los, lo que repara las tuberías, esos son los flemáticos. Así que no te sientas más si tú eres una persona que tiene otras habilidades al de las personas, porque diferente te hace especial. Ten en cuenta que sólo Dios o Jesucristo te puede ayudar a mejorar todas esas debilidades, porque él es el único que te puede pulir para los grandes propósitos de Dios y él es el único perfecto en nuestras vidas. Para eso dice el Señor Jesús en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y de su justicia y todas las cosas os serán añadidas. No todos son sanguíneos, no todos son flemáticos, no todos son coléricos, sino todos son melancólicos. Sino que Dios dio a cada uno los dones de lo que tú quieras hacerle, de lo que tú estás desenvolviendo y para que tú puedas ponerlo al servicio del Señor. Si te gustó este video dale like y comparte con tus amistades que necesitan saber que hay unas habilidades tan bonitas que Dios ha depositado en ellas y que no eres cualquier cosa para Dios. Soy Karen Arellana y esto fue Fortalezas y Debilidades. Hasta el próximo video.